9 de cada 10 empleos provienen del sector privado, un empresariado al que le toca reinventarse constantemente en medio de las permanentes crisis que vive el país, provocadas por sus élites políticas. Entonces, el empresariado también es un puntal para el cambio, Lenín. Andrea, lo vamos a analizar con Carlos Loaiza, ex presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días, un saludo a la audiencia del programa y muchas gracias por la invitación. En un contexto de corrupción generalizada, ¿el sector privado se adecua, se aísla, se contrae, se desarrolla quizás a mayor velocidad y saca ventaja? ¿Qué sucede? Bueno, creo que lo que estamos viendo nos genera sin duda rechazo, sería la primera reacción que deberíamos tener. Y desde el lado privado siempre entender que nuestro rol siempre es en el mediano y en el largo plazo, no en las coyunturas. Y en esa línea es fundamental nuestro rol para decirle no a la corrupción, evitar ser parte de todo lo que somos testigos hoy todos los ecuatorianos, pero sobre todo diferenciar de lo que es el sector empresarial de lo que son delincuentes. Creo que ahí es fundamental poder trazar esa cancha y poder establecer claros mecanismos que nos permitan como sector privado seguir aportando justamente al desarrollo del país, seguir aportando al desarrollo de la generación de fuentes de empleo, la innovación, el crecimiento, pero sobre todo generar oportunidades para las nuevas generaciones. En esa línea, pues, como sectores empresarial nos corresponde seguir fortaleciendo todas nuestras prácticas y nuestros modelos de gobierno corporativo, nuestros procesos de toma de decisiones para justamente evitar caer en las tentaciones de la corrupción y seguir manejando y aportando al desarrollo del país. Ok, y digamos que las empresas cumplen con todos estos procedimientos virtuosos que usted ha señalado, sin embargo, allá afuera la corrupción está generalizada. ¿Qué pasa con el clima de negocios? ¿Se afecta? ¿Se pierde competitividad? ¿Cómo lidian ustedes que pueden llegar a tener en determinadas corporaciones todas las medidas, todas las acciones, todos los protocolos para trabajar de manera correcta cuando afuera, si no es con coimas, pues, no sale el contrato, si no es con coimas, no sale la sentencia favorable aun cuando tengan la razón, si no es con coimas, nada funciona? Bueno, hay que diferenciar los dos puntos aquí, creo que es importante destacar. En el uno, siempre he dicho que la mitad de los problemas se resuelven cuando uno aprende a decir no. Creo que es fundamental el poder establecer estos mecanismos que permitan proteger hacia adentro las empresas que justamente la corrupción y estas malas prácticas nos permiten. ¿Qué pasa hacia afuera? La pérdida de competitividad. Te quiero dar dos ejemplos. Por un lado, lo que tiene que ver con el contrabando, cuando tenemos empresas o mecanismos bajo los cuales importan productos que son de muy baja calidad y que no cumplen con la normativa, que no pagan los impuestos que deben pagar, vemos las consecuencias que ha generado esto como empresas muy importantes en el Ecuador, como Philip Morris o Tanasa, que tuvo que cerrar su planta en el Ecuador, producto de que no pudo combatir con el contrabando. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con toda esta tramitología, estos trámites, es que justamente lo que hacen es ese espacio en el cual existe alguien que lo propone desde el lado del sector público y alguien desde el lado de lo privado que también lo acepta. Ahí es donde quizás la superintendencia de compañías, la superintendencia de bancos, la Contraloría General del Estado, la UAFE, tienen una deuda muy importante con el país porque son ellos los llamados a controlar que se cumplan las normas, los reglamentos. Por supuesto, nosotros también, como sector privado, también tenemos mecanismos que nos ayuden a fortalecer nuestros mecanismos de control para evitar que cualquier desvío que raye en el incumplimiento de una norma, de una política, de un procedimiento, sea sancionado de la manera más efectiva que corresponde. Pero, ¿por qué esta reacción positiva, sin duda, de las empresas, no implica algo más que una preocupación hacia adentro? ¿Por qué no implica el asumir un rol protagónico, entendiendo los entornos, participando en los procesos y desarrollando esas cadenas de acciones hacia afuera que llevarían a obtener resultados distintos en la sociedad? Tú lo acabas de discutir con Lolo. Yo creo que es fundamental el rol de las élites y dentro de ellos, sin duda, el rol del sector privado, siendo un protagonista de no ir con listas de requerimientos, sino más bien ser un rol activo justamente en lo que tiene que ver con la construcción y el desarrollo de la institucionalidad del Estado. Hay, sin duda, los gremios empresariales, las universidades, Lenin, las universidades también son fundamentales porque las universidades son las fuentes de los nuevos líderes empresariales del país, de los nuevos ejecutivos, de los nuevos empleados de las organizaciones. ¿Qué calidad de empleados, qué calidad de profesionales son los que nos están generando las universidades? Es un problema complejo que debe ser abordado de manera integral con la participación de toda la sociedad, en la cual, sin duda, el sector empresarial, los gremios empresariales, tenemos un rol muy importante para aportar con nuestro contingente a la solución de esos problemas estructurales del país. Cuando se plantea por qué no se asume este rol más activo, muchos dicen, es que no quiero que me tachen de político. Las élites le tienen miedo a la política. Es como que no quisieran, pues, ver un poco más allá y entender que la política está mucho más lejos que el proselitismo partidista. Es como que no quisieran ver que la política es participar en pensar una nueva forma de país, en crear alternativas, en reformular acciones, operar los lineamientos a desarrollar y darles, pues, efectivamente, seguimiento. ¿Hay quizás una postura cómoda del empresariado, de esa élite en particular que usted conoce, Ingeniero Loaiza, para no asumir ese rol? Yo creo que más que una posición cómoda es un temor. Es un temor estar involucrado en todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de seguridad. Pero creo, Lenin, que está llegando el momento de tener una mayor participación de parte del sector privado, de parte de los líderes empresariales, de salir de esa posición cómoda, de dejar de ser meros observadores y comenzar actores claves para la solución de estos problemas que, sin duda, son fundamentales para el mediano y largo plazo del país. Los gremios, los empresarios, sin duda, tenemos esa responsabilidad de salir de esa comodidad de nuestros roles que tenemos y aportar, sin duda, de manera constructiva al desarrollo y el crecimiento del país. Pero sí tienen los empresarios una propuesta de país, un punto de vista orgánico, que sea participativo, que involucre a todos, con una inmersión profunda para proponerla al debate público. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer, sin duda, es dejar posiciones y posturas personales e individuales y pensar en el desarrollo y el crecimiento del país. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha hecho, sin duda, un rol muy importante en esa línea de poder alinear y agrupar a todos los diferentes gremios para, dejando a un lado nuestros propios intereses particulares, pensar en un interés único y superior, Lenin, que sin duda es el interés del país. Ahí que el desafío está justamente el seguir fortaleciendo y aportando desde cada uno de nuestros roles al desarrollo y al crecimiento del país. Y sin duda, el rol del Comité Empresarial será fundamental, como nuestro principal vocero, como nuestro gremio cupular, el gremio de gremios, que sin duda tiene ese rol de seguir aportando, construyendo y representando la visión de mediano y largo plazo del sector privado. Usted dice ya ha llegado el momento de cambiar el rol, ya está llegando el momento, pero ¿qué cambió? Porque esto no es de ahora, esto viene desde hace tiempo, y desde hace tiempo pues la élite empresarial ha mostrado, por decirlo de alguna manera, una cierta desidia con lo que ocurre de sus fábricas hacia afuera. No hay duda, yo creo que ha llegado el momento de que asumamos un nuevo rol, que retomemos ese rol que el sector privado lo tuvo hace muchos años atrás, en la cual justamente nos involucremos como sociedad civil, como un ente clave dentro de la sociedad civil, inclusive participando en lo que tiene que ver con la formación y desarrollo de nuevos líderes, en el sentido político que tú hablabas hace un momento, porque justamente los honestos, los honrados, quienes hemos trabajado y desarrollado por el país, somos muchos más, y creo que es fundamental que tengamos un rol importante ya, no tan pasivo, sino activo, justamente en el desarrollo y en la creación de nuevos liderazgos, desde el punto de vista político, de la generación de nuevos partidos políticos, lo que estabas tratando con Lovla hace un minuto demuestra, justamente allí una de las principales debilidades. El sector privado tiene que estar mucho más cerca del tema de la educación, para aportar en la construcción y el desarrollo de nuevos talentos, en la construcción y el desarrollo de nuevos valores, y sin duda ser un actor clave en la protección de la institucionalidad del Estado, que sin duda ha sido muy afectada, y es hoy lo que estamos cosechando todos los ecuatorianos. Y con esto no se quiere decir que las agendas gremiales no sean importantes, pero, ingeniero, y usted coincidirá quizá en que ha quedado claro que no son suficientes. Sin duda, Lenin, sin duda, sin duda que no son suficientes, porque estamos mirando los resultados acá. No podemos buscar resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera, y allí nuestro rol y nuestro aporte es fundamental para convertirnos, sin duda, en motores no solo del desarrollo económico de la generación de empleo, sino también en la construcción de ese gran Ecuador que todos deseamos, en la cual sin duda está nuestro rol y nuestra responsabilidad para las nuevas generaciones de dejar un país mejor que el que nosotros tenemos ahora. retomando, ¿es posible que la sociedad cambie mientras la gente que tiene poder y que tiene visión no formule, no proponga un esquema de transformación? Sin duda, ese es nuestro rol, Lenin, el sector privado, los gremios, los empresarios, tenemos que aportar mucho más, tenemos que salir de la comodidad de nuestros roles, de nuestras empresas, de nuestros gremios, y convertirnos en un actor clave. El país lo demanda, el país lo necesita, y es allí donde nuestra presencia, sin duda, hoy más que nunca, es clave y fundamental. Carlos Loaiza, ex presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Lenin, muchas gracias por tu invitación y un saludo a todos.